¿Corrientes? Facundo Manes en Corrientes, la única salida es con la revolución del conocimiento, bajo la consigna de un país de esperanza para todos los argentinos. La ocasión es coincidente con el inicio de la primavera y el día del estudiante. El gobernador Gustavo Valdés encabezó un multitudinario acompañado por el diputado nacional de la UCR Facundo Manes. Norte Grande Federal estuvo presente en el acto político que contó con la presencia de varios referentes de la UCR para acompañar a Facundo Manes, quien llegó a la provincia como parte de la gira política, un país con esperanza para todos los argentinos. De manera particular, a poco de su llegada a la provincia de Corrientes, Manes rememoró el gran amor y afecto que tiene por la gente de Chaco y Corrientes y resaltó el gran respeto que siente por Gustavo Valdés. Vamos a mirar la nota. Bueno. Bueno, acompañando, escuchando el discurso de Facundo Manes, un dirigente nacional de la Unión Cívica Radical que viene a traer su visión, su mensaje y que lo hace públicamente de cara a la sociedad, en los espacios públicos. Bueno, acompañándolo, viniendo a escuchar, me parece que es importante que los argentinos comencemos a escuchar los distintos discursos, mensajes políticos para, por supuesto, proyectar el futuro de una Argentina que necesita sin duda un cambio. ¿En qué parte del mensaje se hincapié en coincidencia plena? Bueno, que la mejor apuesta es la apuesta en educación. Si nosotros no tenemos instrumentos cognitivos, instrumentos para que el ser humano pueda incorporar conocimiento y que luego traducir para que los factores de producción generen riqueza, es difícil poder salir adelante. Y Facundo Manes aporta fundamentalmente en su discurso político eso, ¿no? El conocimiento como parte necesaria para el desarrollo, el crecimiento y el futuro. Bueno, primero un placer estar en Corrientes, tengo gran afecto por la gente, que me parece espectacular y tengo gran respeto por el gobernador, así que estoy muy contento de estar acá. Es una gira que hacemos a nivel nacional para tratar de salir de esta grieta que nos paraliza, que nos empobrece, que nos divide y encarar la modernidad. Así que muy emocionado por el afecto de la gente. ¿Cuál es la propuesta más fuerte que tenés para todos los argentinos? Educación, educación, educación. La educación reduce la pobreza, la educación es la economía del siglo XXI. Así que la salida es con la revolución del conocimiento. ¿Cómo sigue la gira? Voy a Río Negro, Neuquén, después Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y ahí terminamos con el país. Nosotros acá estamos presentes porque indudablemente es uno de los candidatos. Hay otro candidato que también es Gerardo Morales. Lo ideal sería que de aquí a un tiempo considerable, no más allá del mes de febrero, se reserva a quien de los dos va a ser el representante de nuestro partido y en ese sentido trabajar todos juntos detrás de esa candidatura. Por supuesto que es importante para escuchar su discurso, para tomar conclusiones, fundamentalmente la ciudadanía, el ciudadano independiente. Así que hoy comienza, por decirlo así, la presencia de nuestros candidatos a lo largo y a lo ancho del país y acá en Corrientes. Acompañar a Facundo en esta recorrida que está haciendo a lo largo y a lo ancho del país y una construcción federal, una construcción con una participación democrática de todos los sectores y para nosotros todas las personalidades de Juntos por el Cambio que visiten la región y nuestra provincia, como lo va a hacer Rodríguez Larreta el próximo viernes, es importante porque es una palmada aliento a la construcción de la Argentina que se viene y fundamentalmente nosotros en Corrientes tenemos un espejo para mirarnos, una provincia en la que disminuye la pobreza apostando a la educación, a la oportunidad del trabajo, teniendo una salud que cure a los correntinos y oportunidades al trabajo. Entonces los chaqueños queremos tener esa oportunidad y queremos construir una provincia donde realmente se convoca la participación de todos los sectores y estamos haciendo eso.